Y esto es así ¡Un, dos, tres! ¡La hueva! 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 por la luna, escapándome, no te hice mal, me fui sin pelear y ahora estoy riendo, verde más allá. Y cuando se decide entrar al bar, perfume Buenos Aires volar, no te imaginas la que se va a amar, bajo su falda, y yo que estoy, ciega por el sol, guiada por la luna, escapándome, no te hice mal, me fui sin pelear y ahora estoy riendo, verde más allá. ¡Oh! 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 A ella no le gusta trabajar, no, 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 no le gusta trabajar, a ella no le gusta trabajar, no, 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 no le gusta trabajar, emmol no, 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 no , no le gusta trabajar, pa 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 ron pa pa ron pa, pa 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 ron pa 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 cumretó, pa 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 p repra se perdió de Madrid a Dondo, Para 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.